En realidad se trata de que la votación cuando se tomó no fue tomada conforme lo señala nuestra ley reglamentaria. Se requerían ocho votos para que hubiese sido admitida las precisiones que estaba señalando la diputada Guadalupe Olay Tavis. La coordinadora nuestra fue muy respetuosa y lo solicitó que se tomara en cuenta lo que establece nuestra ley reglamentaria. Y los diputados pues no, el presidente decidió seguir con la sesión a pesar de que estaba mal conforme lo señala la ley la forma en que se tomó la votación. Lo único que estoy haciendo en este caso es con todo respeto hacer hincapié y precisar lo que es un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo es especificar claramente qué es lo que queremos o en qué queremos beneficiar a la ciudadanía. No tenemos por qué meter la exposición de motivos en el punto de acuerdo. Por eso fue mi propuesta muy respetuosa de que se sintetizara a lo que realmente nos interesa. ¿Qué nos interesa? Ayudar a los derechohabientes del ICE para que se agilice la situación de la entrega de las hojas de préstamo en todas sus modalidades o nos interesa politizar la situación. Creo que más bien nos interesa resolver la situación inmediata que están viviendo cada uno de los trabajadores.